En un salón hay doble número de niños que de niños y la mitad de adultos que de niños. Bueno, como siempre se refiere a los niños, vamos a poner que el número de niños es X, ¿vale? Y te dice hay doble número de niñas que de niñas, o sea, de niñas tiene que haber el doble de niños. Y de adultos dice que hay la mitad de adultos que de niños. Entonces, de adultos tiene que haber X partido de 2. Y la pregunta es, en total hay 35 personas. Pues las niñas más los niños más los adultos es 35. ¿Cómo hago esta ecuación? Ojo, cuidado. Yo primero siempre pongo un 1 donde no hay denominador para no confundirme. Y ahora, 2 entre 1, 2, por 2X, 4X, más 2 entre 1, 2, por X, 2X, más 2 entre 2, 1, por X, X, igual a 2 entre 1, 2, por 35, 70. Es decir, que hay 20 niñas, 10 niños y 5 adultos. 20, 10, 30 y 5, 35. Es importante. Es que yo lo he puesto, cuando lo he puesto todo, lo he puesto todo, pero lo teníamos en plan planteado, lo pasaba que lo he puesto todo, en plan 2X, con la X, con los otros partidos, partidos... Soy la mitad de lo que yo he puesto, que yo he puesto todo en plan 4.